A esta hora nos trasladamos rápidamente a la provincia de García Rovira. En Málaga fue demolida una vivienda que servía como lugar de expendio y posibles delitos sexuales. El proceso se adelantó dentro del plan 100 días de lucha contra el microtráfico. Una edificación que era utilizada para el consumo y distribución de estupefacientes en Málaga fue demolida por la Policía Nacional, dando cumplimiento al plan 100 días de lucha contra el microtráfico en Colombia. La propiedad se encontraba ubicada cerca del barrio Los Naranjitos, al sur del municipio. El proceso se hizo con presencia de la inspección de policía y la personería municipal. Desde aquí se distribuía alguna parte de las drogas que se consumen en nuestro municipio y que tienen como único propósito dañar nuestra juventud y el futuro de la sociedad malagueña y colombiana. En este lugar, al parecer, también se estarían cometiendo delitos sexuales, situación que colocaba en riesgo la integridad de los menores de edad. Como pueden observarlo, ya se han retirado algunos elementos, ahí se estaban generando algunas conductas que podrían atentar también con la integridad sexual de nuestras niñas o niños, niños y adolescentes o también nuestros adultos. Según las autoridades, ya se tienen identificados otros sitios que sirven como olla para el expendio de estupefacientes y pronto serán intervenidos para desmantelarlos y evitar el microtráfico en este municipio.